Los vehículos eléctricos son una revolución en cuanto al sistema de propulsión, pero también traen novedades en cuanto a habitabilidad interior y seguridad contra impactos. El Hyundai IONIQ 5 es un claro ejemplo de todas estas novedades. Vamos a empezar viendo la parte exterior del vehículo. Exteriormente podemos ver una distancia entre ejes más larga que la que podemos ver en los vehículos térmicos. Esto nos permite montar debajo del piso una batería de mayor volumen y por tanto de mayor autonomía. También podemos ver un voladizo trasero y un voladizo delantero más cortos, especialmente el delantero ya que no monta un voluminoso motor térmico. A continuación vamos a ver las novedades del interior. La habitabilidad interior de este vehículo es impresionante. Dispone de un piso plano sin túnel central para las líneas de escape clásicas en los vehículos térmicos. Además dispone de una consola central deslizante hacia adelante o hacia atrás para conseguir mayor espacio. Adicionalmente esa mayor longitud entre ejes de los vehículos eléctricos proporcionan un espacio interior muchísimo más amplio. Vamos a ver ahora la estructura de seguridad del vehículo. Estructuralmente en los vehículos eléctricos hay que proteger la batería de tracción de los impactos laterales. En este caso lo conseguimos con una estructura de acero de ultra alto límite elástico situada en el pilar B, estribo y piso de vehículo. Esa protección adicionalmente nos da mayor seguridad para los ocupantes del vehículo. En la parte delantera tenemos que mantener los estándares de seguridad de los vehículos térmicos. En este caso como no tenemos un motor térmico voluminoso que hace funciones de seguridad absorbiendo la energía y amortiguando el golpe delantero debemos reforzar la estructura de la carrocería. En el IONIQ 5 se consigue con tres largueros a cada lado que recogen la energía del impacto delantero y la reparten al resto de la estructura. En definitiva el nuevo IONIQ 5 es un ejemplo de habitabilidad y de seguridad contra impactos de los nuevos vehículos eléctricos fabricados con plataformas dedicadas.